supervivencia extrema en alta mar una familia 38 días a la deriva douglas robertson estaba aterrorizado más allá del miedo que le producía sentir que el agua ascendía rápidamente hasta sus caderas anticipando el inevitable hundimiento del velero que había sido el hogar de su familia por más de dos meses su mente sólo podía pensar en las orcas que nadaban bajo sus pies las mismas que hacía unos instantes habían embestido la embarcación poniéndolos en la pesadilla en la que se encontraban en ese momento más de 50 años después douglas recuerda el incidente todavía me acuerdo del terror vimos como las ballenas asesinas subían a la superficie una se había abierto la cabeza y la sangre se regaba en el mar así comenzó el naufragio que en 1972 dejó a douglas y a su familia flotando a la deriva en el océano pacífico durante 38 días solo alimentándose de carne deshidratada de tortuga y razonando la poca agua potable que pudieron salvar del desastre lo que eventualmente se convertiría en una pesadilla había empezado como un sueño de su papá dougal robertson un viejo capitán que quería imitar la gesta del británico robin nox johnston quien en 1969 se convirtió en el primero en dar la vuelta al mundo en un velero sin acompañantes después de planearlo por casi tres años el padre de douglas tomó la decisión de vender la granja de su familia en el centro de inglaterra y usó los ingresos para comprar a lucet la goleta de 13 metros de largo que eventualmente terminaría en el fondo del océano douglas la recuerda con nostalgia era vieja pero estaba en perfectas condiciones en 1970 el capitán retirado de la marina mercante dougal robertson vivía en una granja de lácteos en league con su esposa lynn su hijo de 16 años douglas su hija anne de 17 y sus gemelos nil y sandy de 9 douglas recuerda que la vida en la granja nunca fue fácil cosa que jugó a favor de la idea de emprender un viaje alrededor del mundo con su familia vivíamos en la mitad de la nada una existencia más bien aislada y mi padre que tenía una carrera profesional al igual que mi madre que era enfermera creía que este viaje era una manera de educar a sus hijos en la universidad de la vida como es de esperarse planear la travesía requería de tiempo dougal tuvo que vender la granja y conseguir un bote que estuviera apto para hacer la travesía todo en medio de las críticas de sus familiares douglas recuerda pero mi padre insistió dijo que teníamos que navegar alrededor del mundo porque era algo muy distinto a la vida que estábamos viviendo el primer tramo del trayecto los llevó a lisboa en portugal y luego a tenerife en las islas canarias para el adolescente quien en el momento del viaje acababa de cumplir 18 el sol de las canarias fue el que lo hizo entender que realmente estaba viajando alrededor del mundo al llegar a las bahamas ana de 20 años en ese momento conoció a un hombre y decidió quedarse con él su familia continuó el viaje pasando jamaica y atravesando el canal de panamá en este punto del viaje douglas dice que tuvieron un encuentro que pareció predecir lo que iba a venir más adelante una ballena grande que duró unos 15 minutos pero los dejó con temor del daño que podía causar una criatura del tamaño de la que los había visitado la siguiente parada sería las galápagos y de ahí un trayecto de 45 días a las islas marquesas en la polinesia francesa eran las 10 de la mañana del 15 de junio de 1972 cuando escuchamos no sabíamos que nos había golpeado douglas y su hermano estaban encubierta cuando vieron un grupo de orcas salir del agua una de ellas con sangre brotando de una herida que llevaba abierta en la cabeza después de haber embestido el velero levantó la embarcación completamente del agua la sacudió totalmente douglas corrió a buscar a su padre quien estaba bajo la cubierta con el agua en los tobillos recuerda que antes de que su padre le pudiera explicar que el barco se estaba hundiendo el agua ya había ascendido hasta su cintura fue ahí cuando dijo abandona la embarcación pero mi pregunta fue ¿abandonarla a dónde? poco a poco el terror comenzó a apoderarse del joven empecé a pensar que eso tenía que ser un sueño que me despertaría y todo estaría bien pero no todo estaba bien douglas cuenta que salió de su estupor y corrió a inflar un par de balsas que habían comprado en las islas canarias y empezó a cargarlas con lo que pudo en los pocos minutos que le tomó a la embarcación desaparecer bajo los pies de los robertson Lynn logró tomar algunas cosas esenciales la minuta del bote un cuchillo diez naranjas seis limones y algunas bengalas fui el último en subirme a la balsa y vi que los gemelos estaban llorando pero no estaban llorando de miedo estaban llorando porque acabábamos de perder a Lucet mientras las orcas desaparecían en la distancia la familia se quedaba a la deriva en dos pequeñas balsas en la inmensidad del océano pacífico si hay un aspecto que douglas recuerda de la personalidad de su padre es lo duro que podía ser al perderlo todo en el mar Lynn, una cristiana devota reunió a sus hijos y empezó a orar al ver que su padre no se unía Douglas le pidió que los acompañara pero su respuesta lo desarmó soy ateo y no creo en Dios luego de la oración la familia intentó recuperar algunas cosas del naufragio que habían quedado flotando en la superficie y que terminaron siendo claves para la supervivencia posterior la cesta de coser de mi madre la caja en la que guardábamos los cilindros de gas todos terminaron siendo indepensables habiendo superado el impacto emocional Douglas cuenta que una pregunta empezó a cernirse sobre la familia papá, vamos a sobrevivir mi padre nos miró y nos dijo que su familia no merecía que se le sintieran un momento así y que tenía que decirnos la verdad estaba buscando una manera para decirnos que teníamos suerte de estar vivos pero que no duraríamos mucho tiempo Douglas recuerda que su padre les explicó de la mejor manera que pudo dónde se encontraban y que según sus cálculos el agua que tenían les duraría 10 días además esbozó un plan me dijo que me llevara algunos contenedores de agua que se llamara hacia las Islas Galápagos en una de las balsas y que avisara de nuestra situación pero para Douglas esa era una opción que no iba a considerar le dije no lo voy a hacer papá prefiero morir aquí con ustedes que allá afuera solo y cuando pensé que me iba a pegar me miró y me dijo lo siento Douglas nunca debí pedirte algo así por primera vez en su vida ese hombre se disculpó con su hijo recuerda Douglas para sobrevivir la familia iba a necesitar agua la que tenían solo les iba a alcanzar para 10 jornadas y el sitio más cercano las Islas Galápagos estaban a unos 20 días de distancia la salvación vino entonces en forma de lluvia la comida llegaría a ellos poco después en la forma de una tortuga curiosa que se acercó a la balsa pero no sería tan fácil la tenía muy cerca y le di con el remo en la cabeza los ojos se le llenaron de sangre y simplemente se fue nadando a una segunda tortuga la atrapé pero no tuve en cuenta las aletas afiladas que tienen y se me escapó de las manos solo fue hasta la tercera tortuga que pudimos capturar a la presa y darnos cuenta de que podíamos tomarnos la sangre porque no era salada pensamos que podía ser un buen reemplazo del agua durante esos 38 días aprendieron a deshidratar la carne en el sol para que durara más y a utilizar el agua de lluvia Douglas cuenta que cuando el agua empezó a escasear nuevamente su madre tuvo una idea para poder usar el agua de lluvia sucia mezclada con sangre y grasa que se había acumulado en el piso de la balsa administrarla a través de enemas así fue que pudimos consumir el agua a través del enema porque tu intestino absorbe el agua pero como está ingresando por el otro lado del estómago no está absorbiendo ninguna de las toxinas es casi como un filtro en la balsa ya bromeaban que a su regreso abrirían un restaurante donde aplicarían todo lo aprendido y habían decidido intentar regresar a Centroamérica a fuerza de remar cuando de repente se encontraron con un barco estábamos camino a Costa Rica ya se nos había olvidado la idea de un rescate y mi padre estaba hablando del restaurante que íbamos a abrir y dice allá hay un barco y volvió a hablar del restaurante fue casi como si se nos hubiera olvidado la oportunidad que nos traía ese barco de que nos rescataran tan enfocados estábamos en sobrevivir y llegar a Costa Rica Dugal se levantó y fue por las bengalas pero luego de prender la primera el barco siguió su trayecto encendió la segunda y vimos como el barco alteró su curso unos 20 grados en nuestra dirección pero no hacia nosotros luego viró otros 20 grados y pensé los barcos en alta mar no alteran su trayectoria así sin propósito y fue cuando sonó la bocina nos iban a rescatar el momento que estuvimos esperando durante 38 días ya en el barco pesquero japonés que rescató a la familia Robertson Dugal se sobresaltó cuando vio que los marineros iban a tirar la carne deshidratada de tortuga y tiburón que habían recolectado en las balsas seguía en modo supervivencia estábamos seguros de que no íbamos a dejar ir esa comida no sabíamos si nos estaban mintiendo podían no tener comida a bordo esas eran las cosas que pasaban por nuestra cabeza llegaron a la ciudad de Panamá donde la historia se empezó a regar y a llamar la atención de la prensa internacional los llevaron al restaurante del hotel y comieron hasta la saciedad estaban anémicos y deshidratados pero la familia estaba en un sorprendente buen estado de salud lo que es más sorprendente después de unos días regresaron a Inglaterra en barco Douglas cree que sus padres nunca superaron el trauma de haber puesto a sus hijos en tal situación de peligro y terminaron divorciándose Lynn volvió a la granja y Dugal escribió un libro sobre la travesía y pasó el resto de su vida en un bote en el Mediterráneo Douglas por su lado ingresó a la marina y luego vendió yates escribió también un libro sobre la travesía llamado El último viaje del Lucet y dice que lo que aprendió en alta mar lo guió el resto de su vida he vivido muchas vidas distintas el problema es que siempre palidecen ante este gran evento que ocurrió pero mi hijo tuvo un accidente terrible sufrió daño cerebral en un accidente de auto y lo que pasó en la balsa fue lo que me ayudó a cuidarlo me aseguro de que se hagan las cosas así como lo hacía Dugal mi padre se enfocaba en el detalle y no paraba hasta solucionarlo fue lo que aprendí y lo que he querido enseñar a mis hijos pero te podrás imaginar que cuando empiezo a hablar del tema mis hijos ya dicen ay no papá los 38 días a la del IVA otra vez no por favor no 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 Gracias por ver el video